En tu vida debes identificar cuáles hábitos tienen consecuencias negativas y cuáles conducen a recompensas positivas. Es claro que si deseamos triunfar, debemos estar dispuestos a deshacernos de todas las creencias limitantes. Debemos tomar la decisión de librarnos de los hábitos, excusas y creencias que nos mantienen atados a la mediocridad. No hay otra opción sino desterrar el conformismo y aceptar el reto de destruir las excusas que hemos cargado sobre nuestros hombros, de manera que vivamos libres de mediocridad, dispuestos a aceptar los retos, lograr las metas y hacer realidad los sueños reservados solo para aquellas personas que se atreven a soñar en grande. Muchas veces, simplemente con cambiar una palabra, todo cambia. Existen excusas comunes que las personas decimos constantemente. Por ejemplo, No puedo comenzar mi negocio porque no tengo dinero. No puedo ser exitoso porque no tengo dinero. No puedo ser millonario porque no tengo dinero. No puedo trabajar por mis sueños porque tengo hijos por los cuales velar. O, no puedo tener éxito en este negocio porque no fui a la universidad. O porque no terminé el bachillerato. O no terminé mis estudios básicos. Y podríamos enumerar una infinidad de excusas más. Ahora bien, la pregunta que seguramente viene a tu mente es, entonces, ¿se puede destruir estas excusas y aún más transformarlas en propósitos poderosos? Y la respuesta es, sí, cambiando una sola palabra. Así como lo estás escuchando, transformaremos estas excusas en propósitos poderosos que cambiarán tu vida cambiando una sola palabra. Para lo cual tienes que hacer dos cosas. La primera, invertir la oración. Colocarlo o decirlo al revés. Y la segunda, cambiar la palabra, No puedo, por la palabra, tengo. Teniendo en cuenta las excusas que pusimos de ejemplo, deberían escucharse y ordenarse de la siguiente manera con este pequeño cambio poderoso. La frase, No puedo comenzar mi negocio porque no tengo dinero. Al invertir la oración y cambiar la palabra indicada, se deberá transformar a, Porque no tengo dinero, tengo que comenzar mi negocio. Observa cómo al invertir la frase, leyéndola al revés o leyendo la segunda parte primero e intercambiando las palabras, No puedo, por tengo, cambia inmediatamente el sentido completo de la oración. No puedo ser empresario porque no tengo dinero, ahora será, porque no tengo dinero, tengo que ser empresario. No puedo ser exitoso porque no tengo dinero, ahora será, porque no tengo dinero, tengo que ser exitoso. Este método cambia una excusa, una barrera, un obstáculo y lo transforma en una razón, un propósito, una visión, un objetivo. Porque es mucho más inspirador cuando una persona dice, Porque yo no tengo dinero, porque en este momento estoy en el fondo financiero, entonces, por esa razón, yo tengo que comenzar un negocio. Por esa razón, yo necesito hoy comenzar mi gran historia. Y será una gran historia porque al final, cuando logre el éxito en su negocio y financieramente tenga abundancia, podrá mirar hacia atrás y contar una historia inspiradora porque no creaste tu éxito invirtiendo muchísimo dinero, sino por el contrario, podrás contar que no tuviste un centavo y por esa razón, y por esa razón comenzaste tu negocio. Observa cómo transformaste la excusa en una razón, en un propósito que es mucho más inspirador de relatar. Otro ejemplo que habíamos mencionado, no puedo trabajar por mis sueños porque tengo hijos por los cuales velar. Ahora se convertirá en, porque tengo hijos por los cuales velar, tengo que trabajar por mis sueños. Y de la misma forma con cada ejemplo mencionado. Ahora debes hacer esto. Debes aplicar en tus excusas, en cualquiera que tuvieras, estos cambios y transformarás esas excusas en propósitos poderosos que cambiarán tu vida. Las excusas que te pone tu mente son mentira. Punto. Lo único que quiere tu mente protectora es mantenerte en tu zona de confort. Ella quiere que te quedes donde estás y que no avances. Recuerda, tú eres 100% responsable de tu éxito y riqueza financiera. Haz lo que has venido a hacer en este mundo. No dejes que nadie escriba tu camino por ti. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso. Las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!